Voy contigo. ¿Por qué no le cuentas al padre de tu hijo lo que te pasa? No sé quién es. Es que fui puta, pero ahora ya no. ¿Por qué no le cuentas al padre de tu hijo lo que te pasa? Dime dónde, dónde va, si en el fuego de mi cuerpo ya no está. De su largo sueño, hazlo despertar, quiero soñar. ¿Dónde va el amor cuando duermo sin soñar? ¿Dónde va el amor cuando el amor se va? Quiero junto a ti olvidarme del ayer, ser la sombra de tus sombras de mujer. De mi largo sueño, hazme despertar, quiero soñar. Sombra de su sueño, sombra de su sueño. ¿Dónde va el amor? Guárdala contigo, para cuando la muerte llame a tu puerta. No conozco esta canción, Ofelia. No es una canción, es un consejo. No me gustan tus consejos. No es mío, es de Al Capone. Y a él se lo dio su madre antes de morir.